¿Esto qué es? Pues voy a cogerme... ¿Qué hacen en este fondo? ¡Vamos, chicos! ¿Verdad? ¡Malusi, rápido! ¡No! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque ella es el nuevo operador! ¿Qué? ¿Solo porque es el nuevo operador? ¡Porque es el nuevo operador, hombre! Ok, ok, ok. ¿Es el nuevo operador? Ok, ok. ¡Vamos a ser el nuevo operador! Ok, ok. ¡Estoy muy triste, hermano! Sí. Ah, un Ranked. Ok, es perfecto. No, porque hay que banearlo porque es un nuevo operador. Es ridículo. ¡Muchas gracias a un Apto Wolf, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Ridículo! ¡Putos ridículos! ¡Ojalá eso os caiga el juego! ¡Tu casa! ¡Tonto este tío! ¡Es que aquí son tontontísimos, tío! ¡Tontísimos, tío! A mí es que la gente así me parece un tontísimo. O sea, eh... Nueva temporada. Acaban de salir y los vetan, aun siendo un Ranked... ¡Ah, qué asco, gente! ¡Azul! Vamos a vetar a un nuevo personaje porque es nuevo, ¿vale? Porque... Porque sí, porque es nuevo. Apenas llevo un mes jugando y creo que es lo mejor para esta partida, que no vale para nada, porque es un Ranked. Me impulsaron porque no es inglés. Otra tontería, tal cual, ¿eh? ¿Crees? alibi wow the new op oh come on the new operator killed you no oh I mean that was alibi oh man I think she's a new operator yeah yeah the new operator killed you yeah I didn't know alibi came out today yeah fucking no man do the fuck up yeah fuck up much better than that okay what do you want to do about that we're getting free kills like that literally I don't understand I don't know En el fondo, veo que es la de mieleta y me piro ¿Es la de esto? ¿No has querido el respawn? ¿Esto no puede? No, es la de respawn ¡Suscríbete a KD! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a KD! 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 ¡Sí, exactamente! ¡Suscríbete a KD! ¿Quién quiere ver el primer vídeo en Twitch? ¿Por qué me están esperando aquí? Si no, aquí detrás mío ¡Suscríbete a KD! ¡Suscríbete a KD! ¡Suscríbete a KD! Mira, te digo una cosa A la gente que solo hace este tipo de tontería Que ha sido Vamos a vetar al nuevo personaje ¿Por qué? ¿Por qué es el nuevo personaje? ¡Qué mentalidad! Es que es para pegarlo así Y luego Voy a poner puto sedas Porque se lo han quedado Se lo han quedado a tomar por saco Y dicen ¡Eso! ¡Salva KD! Porque han empezado a decir eso En plan, han empezado a decir ¡Eso, tío! ¡Salva el KD! No sé no sé cuánto En plan, come on, tío Venga, venga, ya por culo De hecho, tengo un vídeo así De ese estilo, eh Que fue gente Que nada más que hacía hacer el gilipollas De hacer el mongolo Encima, te criticaban De hecho, me hice El 1 vs 4, 1 vs 5 en ese momento Y encima me criticaron En plan, digo Esta gente estúpida, tío Nah, eso falló mío Tenía que haber plantado Pero nada Eh... Madre mía No sé ni... O sea, ni por asomo sabía que la Valkyrie estaba Estaba en piano, ¿vale? Una pena He hecho el tema de la carga para... Para eso Para un poco de distracción, pero nada Me ha gustado este tipo de gente estúpida, tío Unas puñetas Ahí, ahí Y además os he dicho Mira, cuando le ha matado la Alibi Le he dicho El nuevo operador te mató En plan... No, fue Alibi En plan... Ah, pero haciéndole hincapié en eso En plan, encima yo metiendo cizañas, ¿sabes? Porque sé, en plan... Tío, has evitado un operador Porque sale de... De la porunga, ¿sabes? De hecho, no sé ni por qué lo han hecho El tema de... De dejar... Bueno, porque es un ranke Pero hubiera... Si hubiera sido Ubisoft Durante una semana no hubiera podido... No se hubieran podido vetar los nuevos Porque pasa si no esto Ahí son normales, ¿vale? Porque yo pensaba que no existían O al menos cuando yo lo veía Van a estar aquí De hecho, voy a abrir garaje si puedo Porque van a estar aquí dentro O sea, aquí debajo Esto Esto Ah, no han cerrado ni siquiera esto Eh... Ah, pues están dentro ya, ¿qué cojones? Ah, que están debajo, están en compresor Vale, vale Otra vez que se han dejado eso Pues no hay sedas Porque los tíos han decidido llevárselo por ahí Son... Son... Mira, son todos unos frags que te cagas, tío Porque seguramente el pavo está coge el 6 Y la queda allí en el respawn ¿Cómo no jugó el R6? Yo te estoy en un rankeando y me insultan Yo no O sea, el tema de los insultos, tío Si alguien te hace algo No puedes quedarte parado Porque entonces esa persona va a coger más confianza Con que tiene ese sentido Si un tío me hizo algo para la calle ¿Me voy a parar? No Le voy a arrancar la oreja de un bocado ¿Que me dices algo? Te como el cuello Me lo como los problemas Ah, no hay que cortarse ¿Que alguien te dice algo? Pues se responde ¿Que un hater me dice algo? Podría responder igual que si fuera un random Tal cual, eh O sea, el random yo No, no yo Yo siguen siendo random, vaya ¿Gaming? El último gaming El último gaming Plantín Bienvenido, Roberto Bienvenido, Roberto Aparece, o fueron sacados para R6 Por ejemplo Bueno, o fueron sacados en R6 Me lo he dicho ¿Sabes? Eso estuvo bastante guay De hecho, me gustó mucho el Tanto hacer ese vídeo ¿Vale? Como el éxito que tuvo Si es en Borges Me gustó mucho El mapa de R6 en la vida real Estuvo muy guay ¿Fue otro equipo el que vete a mi luce? Sí, lo sé Pero fuimos nosotros los que también hicimos lo mismo ¿Vale? Que el otro equipo sea retrasado No quiere decir que el luce tampoco lo sea Chau, botán Yo me quedé abreado realmente ¿Por qué quiere vetarlo? Porque sí Porque es el... ¿Sabes? Porque es uno de vosotros Porque es uno de vosotros ¿Eso qué es? Mira, pensaba que esto era un drone, tú A mí me mola mucho el vídeo sobre la historia del élite de Bandit ¿Hice hecho ese vídeo? No lo recuerdo La historia detrás de los personajes, ¿no? Supongo que sería Ah, sí, sí, ahora sí Sí, me acuerdo que... Pues nada Yige, partida Sí, sí, sí A mí me mola cuando te haces a todo el equipo Y te callas las bocas ante los gris que te hayan insultado Hmm... ¿Estás chanca para cuándo? No sé Ni que tuviera que hacerlo, ¿sabes? O sea... O sea... A ver, una cosita, ¿vale? Una cosita y no... Esto no quiero que sea en plan... Que lo toméis como algo malo ¿Vale? Pero que alguien me done algo Y me diga... Ah, vea no sé cuánto O sea, no tiene por qué El que yo lo haga caso O sea, si tú me donas es porque tú quieres No para que yo te haga caso, ¿sabes? Si tú me has donado para que yo haga algo Estás confundido ¿Vale? Si tú me donas es porque has querido No como... Reacciona que yo haga algo, ¿sabes? Así que... Fact you Bueno, o sea... ¿Te piensas que soy un mono de feria? ¿Te dono y hago cosas? No, amigo ¿Qué haces, coño? Pero es eso, o sea... Muchas veces la gente se piensa Que por ser suscriptor Por haber donado mucho Puede hacer lo que quiera Y yo he vetado literalmente a mucha gente De hecho, no sé si acordáis alguno De un muchacho que se llamaba... ¿A qué cojo? Ahí la De un muchacho que... No me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Pero está por ahí, ¿vale? Porque todavía sigue como uno de los grandes donadores Que empezó a donar muchísimo Pero... Muchísimo De no saber nada de él A empezar a donar un montón Durante una semana y media, ¿vale? ¿Qué pasó con ese muchacho? Pues que... Ya me donaba cosas en plan... ¡Caramelo! Luego... Voy a estar en directo ¡Caramelo! Estoy en directo Luego me vas a donar En plan, tío... O sea, luego me vas a hostear En plan... Y además se dije... Vamos a ver, tío That time, bro Luego se dije, digo, en plan, tío... ¿Por qué te mataste a tu? 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 Es absurda, gente Es absurda, gente Asurdo Pero bueno, lo he dicho Son ambos amiguitos Ve ¿Nivel de este? ¿Por qué te mataste a tu? Es un poco triste Es absurdo Que lo bueno que voy a decir este muchacho literalmente sólo me quería donar para ver si me hacía yo amigo suyo para hacerle host en plantilla no funciona así las cosas y qué pasó esto me dijo ah pues como no me dejo se quito todas las donaciones digo pues hasta luego y coge lo van a ir y hasta luego que hizo el tío y todas las donaciones digo tíos que a mí me vale verga de verdad venga de caramelo ojalá perdamos este le peguen toda la cara es lo que digo son gente tóxica son gente sin sentido absurda he visto como disparado se ha picado tres tiros nada de ninguno más que mire que son simila dos tíos una venganza de vez en cuando no sea este tipo mira si está perdida perdemos ahora esta ronda pero está más que clarísimo vamos pero clarísimo dice las donaciones son eso una donación no te entregan el poder sobre el exacto tal cual la gente se piensa como que te da algún derecho en plan no no te confundas sabe igual que actitudes de algún alguna persona saben para no sé yo veo actitudes que no me gustan nada es que encima es que encima son malísimos es una pena no no esto es el ranket el ranket si eres un copero eres un copero suele que ver esto mira que basura este es malísimo increíble tú eres un copero tu eres un copero tu eres un copero tu eres un copero tu coño ahí ahí es explícaselo amigos explícaselo ya hemos empezado mal es asunto el tío que es que no va a pasar nada gente que los reportes no valen absolutamente para nada para qué va a ver esto para nada es que no vale para nada los reportes cuántos reportes actualmente se envían cada día solo porque alguien te ha matado que no vale para nada el reporte, nada.